Ingresamos a Casa Martínez para compartir con ustedes una hermosa exposición. Bueno, quien se acerca a Casa Martínez, ¿con qué se encuentra, Teresa? Bueno, se van a encontrar con unas obras maravillosas. Se está haciendo un recorrido de todo el país. Se inició en Córdoba con bastidores maneiros. Ahí fue mi bautismo, en realidad, para poder mostrar mi cuadro. Después fue a Resistencia, de mano de la profesora Sandra Rodríguez. Y hoy está aquí en Corrientes. ¿En qué consiste la técnica del mosaiquismo? Bueno, la técnica del mosaiquismo es una técnica que incluye venecitas, azulejos, espejos, una intervención de telas, trencadís. Trencadís, por ejemplo, si te puedo mostrar, acá tenés un cuadro que son mosaicos bien cortados en chiquititos. Después tenés cuadros que están hechos en plenos, que son cortes perfectos en azulejos. ¿Parece tan difícil como se ve? No, no es tan difícil. Es una cuestión de práctica. Hay gente que lee fácil y a otras personas que les cuesta un poco, pero no es difícil. Hace mucho estás en el arte. Concretamente, ¿cómo empezaste y luego con esta técnica? Mirá, empecé hace un año y medio cuando conocí lo que es el mosaiquismo en resistencia con la profesora Sandra Rodríguez y me enamoré. Yo soy artista plástica, hace varios años que vengo pintando en óleo y otro tipo de artesanía. Y cuando me enteré de lo que era el mosaiquismo en resistencia, me enamoré profundamente. ¿Cómo te ves dentro de unos años, Teresa? Y me veo, tengo invitaciones para el exterior, así que estoy peleando para llegar a México, que ese es mi gran amor de conocer la casa de Frida y es la casa central del mosaiquismo en México. Estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? No solamente te especializás en esta técnica, sino que también transmitís, enseñás. Sí, lo estoy enseñando. Voy a avisar próximamente dónde va a ser, acá en Corriente, el taller. Yo lo hacía en mi casa, pero lo voy a hacer en el centro. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, me gustaría que la gente se acerque a la Casa Martínez para venir a ver estas obras maravillosas de gente del Chaco, de Córdoba y las artistas correntinas. Felicitaciones, gracias por invitarnos. No, gracias a vos, Rosana. No, gracias a vos, Rosana.